Pasos muy significativos están dando los exiameses de dos años. El último avance de uno de los pequeñitos se registró este lunes. Samuel, que permanece en la unidad de cuidados intensivos desde la separación histórica, ya respira por sí solo. Los médicos le retiraron el ventilador mecánico y volverá a sala de cirugía. Samuel y Ezequiel permanecen estables. El día de hoy Samuel será llevado a sala de operaciones para una nueva intervención de parte de los cirujanos reconstructivos y tenemos con él la buena noticia de que ayer en horas de la noche se le suspendió ya la ventilación mecánica y lo tenemos solamente con oxígeno suplementario. Es un pequeño pasito, pero en una ruta positiva. En cuanto a Ezequiel, se mantiene en un cuarto de aislamiento y con curaciones periódicas para evitar cualquier tipo de infección en sus heridas. Por otro lado, Ezequiel se mantiene en el cuartito de aislamiento, en salón general, acompañado por sus padres, recibiendo curaciones periódicas por parte de cirugía reconstructiva y completando su proceso de rehabilitación. Después de la intervención, el que ha mostrado un progreso más lento pero positivo es Samuel.